Según el Instituto Meteorológico Nacional, este lunes se registró la temperatura más baja en el país en el Cerro de la Muerte. Fueron 2.9 grados. Esta temperatura es una de las más bajas en los últimos días y donde este macizo reporta fuertes vientos y hasta la formación de escarcha. Veamos cómo han estado los datos en temperatura. Este lunes 21 de diciembre, 2.9 grados. El domingo 20 de diciembre fue 4.8 grados. Sábado 19 de diciembre, 3.7 grados. Viernes 18 de diciembre, 2.7 grados. Jueves 17 de diciembre, 4.8 grados. Miércoles 16 de diciembre, 2.7 grados. Martes 15 de diciembre, 3.5 grados. Y lunes 14 de diciembre, 3.8 grados. Esos son los datos en la última semana. El meteorólogo Juan Diego Naranjo explicó que están presentándose condiciones propias de este mes. Una disminución en las temperaturas mínimas desde el fin de semana pasado. Y esto tiene que ver con varias condiciones que se están presentando durante estos días y que son usuales y características de la época del fin de año. Primero, hay que recordar que estamos en la época de invierno. Por lo tanto, masas de aire frío que vienen desde el norte del continente se acercan hacia nuestra región. Ocasionando que la temperatura del aire sea mucho más fresca en comparación con meses anteriores. Otro factor particular a tener en cuenta es la poca nubosidad que se ha estado teniendo durante las madrugadas. Eso facilita para que el calor atrapado en la superficie que se recoge durante el día rápidamente se disipe y alcance su mínima temperatura en horas de la madrugada. Finalmente, a esto hay que sumarle la acción del viento, lo cual ocasiona que esta disipación de calor sea mucho más rápida y que las temperaturas sean un poco más frescas. Si a eso le sumamos en cuenta que cuando tengamos algunos aires o pequeños paquetes o masas de aire húmedos, debido a la acción fría del viento, esto puede ocasionar que se presenten escarchas, particularmente en la superficie del cerro. Este lunes ingresó al empuje frío número 7 que se localiza sobre el canal de Yucatán norte del Mar Caribe, ocasionando que los vientos alicios en la región persistan acelerados.